Aplausos 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 Los feroces y sin marzo Hay tanto ruido de autos y máquinas Hay ruido de obras, camiones y además Allá el sonido de una sierra se oyó y cortó todos los pinos Y cuando al fin paró una radio se prendió y siguió habiendo ruido El sonido del agua, el sonido del mar El sonido a la noche, el de un gato maullar El sonido de pasto, de una hormiga pasar El sonido del mundo, el sonido normal El sonido de pasto, de una hormiga pasar El sonido de pasto, de una hormiga pasar El sonido de pasto, de una hormiga pasar La, 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 la